Y vecino Reyes quisiera hacerle una pregunta. Si él sabe cuál es la deuda, deuda que está contratando el gobierno al cual les viene a echar flores aquí a la tribuna para este año y cuánto asciende el total, el total de los programas sociales, el total, y cuánta es la diferencia y también cuántos intereses, intereses, que les llegue a esos gorditos neoliberales que tanto odian pero que tanto enriquecen, cuántos intereses generan la deuda que pidieron este año y cuántos intereses generan que sí se quedan esas bolsas, en esas, los intereses que han pidido de deuda en estos casi seis años.